Bueno chavales, pues nada, estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed, vamos a seguir con la historia principal Que ahora lo que nos tocaba era pelear, porque la última vez se nos murió el campeón Lo cual nos lo habían mandado los reyes, que teníamos que ir a la guerra para recuperar nuestra casa Y aparte, hacer que ganáramos lo que son las olimpiadas Y el campeón se cayó y lo comió un tiburón Y nada, vamos a ver que nos cuenta este señor Eran las olimpiadas, así que vamos allá Vengo por el pancracio ¿Es una broma? Solo falta un luchador, testicles El pobre ha tocado fondo, por los nervios Le voy a sustituir yo Vale, vale, luego me lo cuentas Esto nunca había ocurrido, pero el público enloquecerá si no hay pancracio Muy bien, pronto empezará la competición Vale ¿Y ahora qué? ¿A pelearnos con ellos o qué? Bienvenidos Bienvenidos Me complace presentaros a Calias Un antiguo campeón de este estadio Y ahora un juez muy querido Aquí en Olimpia Amigos míos, es un honor para mí presentaros este acontecimiento Uno muy querido para mí El pancracio No os demoraré con palabras Puesto que todos queremos ver acción Por Zeus, que empiece la competición Ahí vamos Te aplastaré como a un bicho Los dioses no Esto será fácil Uno menos ¿Dónde está ahora tu brazo con herida? ¿Por qué? Por favor Dioses, basta Uno menos ¿Tienes algo mejor? Esto solo ha sido el principio ¿Qué? Ahora que el participante ha calentado Veamos qué es capaz de hacer contra Verasto Otro más Buena suerte Pestañea y verás las estrellas Ya 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 Una belipa el pozo Esa dinera, eh Que no se para de mover y no nos dejaba Pegarle bien Todos te adoran Pero aún no has acabado ¿Cómo? Magnífica ofrenda a los dioses ¿No creéis? Pronto Empezará el combate final El poderoso Alexios Contra el campeón Dorieo ¿Ahora qué? ¿Estos son los Juegos Olímpicos, tío? ¿Qué es tan raro todo? ¿Y pensar que seré amigo de un campeón olímpico? Ah, combates incluso mejor que yo Aunque si Sócrates estuviera dispuesto a... Alcibíades ¿Estás bien? He estado con mis amigos de Mófanes y Calias Los respetados Jueces Olímpicos, nada menos ¿Mucho vino? ¿No? ¿Has bebido del cáliz de Medea? ¿Medea? ¿Lo han envenenado? ¿Estabas de fiesta? Son las Olimpiadas Claro que estaba de fiesta Fuimos al Leonide Si te han envenenado Hay que encontrar a esos jueces ¿Envenenado? ¿Crees que ellos también lo estarán o...? No, nunca Son buenas personas No puedes pensar eso de ellos En cada Olimpiada dan una fiesta Para celebrar la tregua sagrada Quédate con él Voy a descubrir qué ha pasado Ofréceme la rama de olivo Y me quedaré con el olivar Hostia Bueno, la mesión principal ¿Dónde está? Está para aquí ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Suscríbete? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale, ya que estaba aquí tan fácil Ya que estaba ahí tan fácil Pues lo matamos y ya está, ¿no? Un miembro del culto más Y completaríamos Esto, o sea, tendríamos Para Para comprarnos más cosillas Para comprarnos, sí Para mejorar la lanza Al nivel 5 A ver Vamos aquí entonces Allí es de fibias Esta es la historia principal En realidad Vale, pues vamos a ver ¿Por qué ha pasado? ¿Por dónde puedo entrar ahí? ¡Qué madre mía! ¿Por aquí? Vale, sí A ver que no había surpientes aquí La lista de suministros de la fiesta Y el nombre del mercader Vale, ahora con el mercader Nos vamos allá ¿Se hemos cargado a otro miembro del culto, gente? Donde los mejores atletas Donde los mejores atletas Buscan la fama y la gloria ¿Qué nos dice el mercader? Ahora vamos a charlar tú y yo No, no Yo solo hice lo que me mandaron No te quiero a ti Sino al que te dio órdenes No lo conozco Nunca lo vi Pensé que quería amañar la carrera Pero cuando vi lo que le pasaba a esa gente Supe que era veneno Mi amigo Alcibiades Debo salvarle Es posible que encuentres el antídoto En el fuerte Corebo Vale El que hizo esto lo pagará Vete No quiero volver a verte Sí Gracias Podemos haber matado y todo No quiero volver Va, a ver, el fuerte ¿Tenemos algún TP para ir allí? No, tío Vale, no Vamos a llamar al caballo Vale, al unicornio, perdón Me riñen después si le llamo caballo Vamos hacia allá ¿Qué cojones? ¿Hace el caballo? Me cajo con el caballo de Dios Bueno, ya casi subimos de nivel, ¿eh? Yo creo que con esta misión subimos Oye, tío ¿Puede correr al caballo, por favor? ¿Cómo se le hace correr al caballo, tío? En otros juegos se le espoleaba En este no se puede, por lo que veo En este corre cuando quieren, tío Mira, acá ya estamos llegando ¿Empieza a correr ahora? ¿Qué cojo caballo, tío? ¿Qué cojo caballo, tío? ¿Qué cojo caballo? Vamos a ver qué nos encontramos aquí Será un fuerte con 80.000 Personas Mira, ya hay misión de conquista Esto parece ser el antídoto Morado Morado ¿Quién me ve? No, no me ve No, no me ve Vale, otro muerto. Mientras están entretenidos recargamos esto. ¿Cómo puedes hacer que el pie? ¿Cómo puedes hacer que el pie? No, no. Vale, a ver. Ya está aquí el cazar recompensas, tío. Acaban de ponerlo a pagar, ¿eh? Oiga, la recompensa del BT, tío. ¡Ahora! 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 Vale, vámonos Vamos a subir el daño por juego, eh Este es el pesado que viene aquí ¿Qué nivel será, eh, el mercenario este? Uh, legendario Juega porque está dando por culo ahí, tío Nos lo podríamos incluso pillar Este es legendario y este es legendario también, tío A ver si sube el Nicolaos este Y lo pillamos por la tripulación, que es de oro Bueno, pues ¿Este qué? ¿Este no viene? Quiero que venga, pero el mercenario, tío Vamos a ir a por aquel de ahí ahora El mercenario lo pillamos luego, porque va a tocar los huevos aquí todo lo que pueda y más Pillamos eso Esto, vamos a ir a hacer esto Tenemos alguna recompensa que quitar No, de momento no No, de momento no No, de momento no No, de momento no Tío, pesadinos que son, eh Vuelvete, vuélvete por ahí para allá Vamos a intentar contratarlo Vamos a dejarlo de pierdo la vida casi Vale Y pues ahora tenemos otro legendario, chavales Nos contratamos Ahí estamos Ahí estamos Puta vida Pensé que me había quemado, eh Por cierto, antes habíamos subido de nivel Y no miramos y no miramos si teníamos cosas mejores Me parece que sí Me parece que sí Anda, pues mira De armas por lo menos no Tampoco Tampoco ¡Suscríbete! ¿Os imagináis que soltamos los cerdos y ya caerán los cerdos, tío? A ver, vamos a acabar de hacer esto. ¡Rápido! A ver, se queman. Aquí es por donde acabamos de ir, tío. Y no me he enterado que había que hacer esto. He sido tan empanado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Vale, con esto... ¡Ah! Nos quedaría un cofre, tío. Vale, está ahí adelante. Vamos a ayudar de pelear, que después nos ponen recompensas, tío, y me da pereza. Aparte nos lleva tiempo a pelear. ¿Algo bueno? Nada. Debajo trae que hay otro cofre, tío. Pero ya está esto, ¿no? Sí. ¡Ay, amigo! ¡Mirad! ¡Mirad qué entradita! Vale, pues vamos a darle la mierdina. A ver si se cura ya, y nos deja en paz. Vale, pues vamos a darle la mierdina. Vale, pues vamos a darle la mierdina. A ver si se cura ya, y nos deja en paz. Sería interesante. Y nos vamos a la guerra nosotros. También, muy importante. A ver, a ver, a ver... Ahí vamos. Toma, tengo el antídoto. Vamos muchísimo a la pantalla, tío. La tengo que limpiar. Más vino para quitarme el sabor. Un tratamiento digno de Hipócrates. Ya puedo notar cómo recupero mi energía. ¿No tienes pendiente la última pelea? Vamos. No, sí que nos queda una pelea. Aún. Madre mía. A ver, ¿dónde está la última pelea? Pero era por aquí, ¿no? La compañía. Venga. Tío, es que el caballo corriendo así, tío. Da pena y dolor. Ir al caballo, de verdad. No. 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 Acabemos con esto Por Zeus Hemos visto al novato Convertirse en aspirante a campeón A ver Cómo se las apaña Contra el campeón Dorieo ¿Empezamos o qué? ¿Te gusta el dolor? Hola, Lola ¡Victoria, Nike! ¡Para la luna, loco! ¡Los dioses han querido sonreiros campeones! ¡Pero solo puede haber un vencedor! ¡Esparta! ¡Tuya será la gloria! ¡Pepiri piri! ¡Pepiri! A ver. Vale, pues con esto ya casi estamos. Siguiente misión, chavales. Esta está aquí. Pues vamos para allá. Por suerte tenemos bastantes atalayas sincronizadas. A ver si nos da tiempo a llegar en estos cinco minutos. Vale. Vamos. Vamos a joder, mira que va yo. Tenemos que hacer varias misiones también. Pantano de Lerna. Pues ahí había estado, porque ahí tuve que hacer una misión. Una secundaria yo creo que fue. Ah, no. Igual fue principal. Fue principal, fue principal. Máter dijo que nos veríamos en la estatua de Artemisa del Cedro. Vamos a adaptar tu edad también ya. Allí, tengo ganas de volver a ver a Máter y a Brásidas. Y hay un mercenario, por lo que he visto, eh. ¿Qué hace, tío? ¿Por qué no escalaba? ¿Por qué no escala? Tío. A ver que nos cuentan. ¿Quién eres? Yo? Nadie. Pero tú, eres celestial. Más de lo que dijo Brásidas. Tu efigie debería estar en esos árboles. ¿Brásidas? ¿Qué tiene que ver con esto? Guerrero, dijo. Busca un guerrero con la lanza rota. Lo de celestial es mío. Brásidas sabe mucho de guerreros. No hay estatua a la altura de mis gestas. ¡Claro! Se cantarán desde las cimas de las montañas. En Arcadia ya eres una leyenda. Y Brásidas, tengo que hablar con él. Desde luego. Y la mujer, también querrás verla, ¿no? Espera. ¿Se parece a ti? Dime por dónde han ido. Debería. Para eso me pagó Brásidas. Pues hazlo. No. Pagó. Suficiente. Espero que lleven monedas para el Brásidas. офicilia. ¡Es lo que no es para el Brásidas! ¡Aleguen, traiga agua! No hay que tomarla. ¡Estoy en llamas! ¡Soy en llamas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vamos a tirarle una AR. ¡Gracias! 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 ¡Agustion! ¡No hay estatua a la altura de mis gestas! ¿Quién lo dice? Dime dónde están O borraré ese gesto de tu cara de come mierda Dijo que tenías mal carácter Tenía razón Dime dónde está mi madre O te espetaré con mi lanza Y Hades pensará que estás cagando hierro ¡Piedad! ¡Por favor! ¡Habla! En un monte Un barranco queda a Tegea ¿Brásidas no pagó suficiente? ¿Quién fue? Dímelo o te colgaré de ese árbol con tus propias tripas El Arconte Paga por tu cabeza Más que Brásidas en dos vidas enteras Dime quién es el Arconte Quiero un nombre Lagos Se llama Lagos Y es el hombre más poderoso de Arcadia Controla el grano Y controlarás el mundo Te equivocaste de víctima, malaca No he tocado ¡A nadie! La resuadensa por ti es muy tentadora No lo tendré que volver a matar, ¿no? Bueno, tío, joder, tío El puto running simulator de este juego, ¿eh? Dímelo No ¡Suscríbete! Quiero contratarlo para la tripulación, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!